Hola chicos de Rock'n'Rollers, hoy estamos conmigo, yo soy Lilia Albertengo, soy vocalista de Andernit y vamos a hablar hoy de música, un poquito de lo que hago como artista y un poquito de lo que hago como Lía, todos los días. Bueno, con Andernit estamos haciendo una cosa nueva que tal vez no se ha utilizado mucho aquí en Santa Cruz, que es el tema de utilizar un DJ como sampleador, alguien que pone también efectos extras, para lograr eso, que siempre fue un sueño, un anhelo para nosotros, que fue sonar en vivo, igual que en el disco, entonces a veces nos pasaba que sonábamos mejor en vivo que en el disco por las grabaciones que a veces no eran tan bien producidas, pero ahora tenemos la satisfacción de que hemos logrado ese paso que queríamos, entonces ahora lanzar un nuevo disco les va a poder demostrar a todos que estamos trabajando muy duro para poder realizar un material mucho mejor. Con respecto a los shows y a la vestimenta que utilizo, sí, tengo que aclarar y admitir que soy un poco más glamour, un poco más de moda. La verdad es que me gusta crear lo que hago, lo que he visto y la verdad que es porque quiero marcar la diferencia. Mirá, a mí me gusta mucho lo que hace Matamba como artista, me gusta igual lo que hace Ronaldo, los dos son para mí íconos de aquí de Santa Cruz, aunque también Matamba no nació acá, pero es una persona que también está muy arraigada y me gusta mucho lo que hacen porque se han abierto caminos solos y siguen siendo artistas y eso es lo que uno siempre aspira a ser. Me gusta la televisión boliviana, pero también depende mucho de sus conductores y de su organización. Tiene un poquito de fallas en eso. Bueno, yo la verdad veo muy poca tele, muy poca tele, pero sí me doy mucho tiempo para ver rock and rollers. Me gusta mucho escribir. He lanzado un libro, pero todavía no, nadie lo sabe, pero sí, escribo mucho, escribo mucho. Bueno, lo saben muy pocos. La verdad es que todavía no ha habido una presentación oficial, pero la va a ver muy pronto y ya van a estar todos invitados, eso seguro. Bueno, me gustaría ver a Lía de aquí en unos 10 años más o menos, tal vez un poco más profesional. Quizá no tan exigente, porque por ahí hoy soy exigente, de aquí a los 10 años capaz que no, pero satisfecha haber cumplido lo que me he propuesto y yo creo que lo voy a lograr porque de aquí a poquito se están sumando las cosas, así que yo creo que sí. Una pasión, la música. Algo más evidente. Bueno chicos, los voy a dejar. Este fue un poco el confesionario. Estuve aquí abajo de la cruz, así que pueden ver que fui honesta en todo lo que dije. Quiero mandarles un saludo a todos los que están siempre siguiendo lo que hago, a los que me quieren y a los que no, porque esos también me quieren. Así que saludos a todos y esperen, ¿no? Sigan viendo el programa. Muchas gracias, nos vemos. ¡Gracias!